Salud muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte, me tienes con los ojos colorados Por lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, borracho Dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mire Hoy te pido perdón, si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, como te voy a olvidar yo, esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor, por mi mujer Salud 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 muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di Que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes con los ojos colorao' Por lo mismo estar sol Que estar solo enamorao' Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había superado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Bailando sola Me esperé Me esperé Me esperé Me esperé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime 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 Lo que quieras Pero no te había olvidado Cuando no estás tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Y no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me esperé Me esperé Me esperé Me esperé Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a olvidar Yo estoy Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por mi mujer Salud 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 muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me ha Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar nada guardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañaste me tienes Con los ojos colorados Por lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué Me despegué Me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime 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 lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado No te había superado La miré, la miré, la miré La miré, la miré Estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a olvidar yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por ti mujer Salud Salud Medina Solo Ay Que Salud El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.